Música Bueno, hoy vamos a trabajar en el tema de modelado orgánico de hecho pues se debería llamar pues modelado poligonal dado que digamos en el canal pues básicamente o en las clases hemos visto cómo trabajar todo el tema de modelado con líneas de hecho hay un ejercicio muy interesante acá que es el último ejercicio de esta lista de reproducción que es la creación de este entorno todo esto se hace a partir de líneas hoy lo que vamos a hacer es trabajar a partir de polígonos y eso significa que nos vamos a trasladar dentro de 3D Max vamos a dejar a un lado el trabajo de líneas que lo veníamos haciendo con por ejemplo con los rectángulos, con los círculos, con digamos los hexágonos y cualquiera una de estas figuras que tiene digamos dentro de sus opciones algunos parámetros pero si ya queremos entrar a editar cada una de ellas pues tendríamos que agregar el modificador Edit Spline el Edit Spline pues es el que nos permite entrar en los subobjetos de la línea que son Vertex, Segmentos y Spline pero nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con una herramienta que es capaz de hacer esto mismo pero con las geometrías en este caso estoy hablando de la categoría de Geometry entonces si yo dibujo una caja ¿cómo edito la caja además de las opciones que están acá? pues para eso podríamos buscar un modificador similar al Edit Spline pero que se pueda aplicar en esta figura esto no es un Spline esto es una geometría y en ese caso pues como vamos a trabajar con la técnica de modelado poligonal agregamos la opción de Edit Poly este Edit Poly lo pueden agregar como modificador como lo hicimos con la línea también pueden seleccionar el círculo por ejemplo y agregarle el Edit Spline de otra manera con la tecla de X buscar el Edit Spline llegamos acá y inmediatamente aparece pero en 3D Max se acostumbra también y es muy frecuente solo que yo muchas veces no lo recomiendo porque en ocasiones uno necesita regresar a un parámetro anterior para hacer algún ajuste y cuando nosotros agregamos el modificador la ventaja es que podemos regresar a ese ajuste previo pero cuando utilizamos lo que generalmente vemos en otros videos que es darle clic derecho convertir a Edit Spline pues todas esas opciones desaparecen y ya solo me quedo con la forma editable como si hubiera hecho una línea recordemos que la línea es la única que no necesita agregarle ese modificador porque de lleno ya de hecho aparece de inmediato la opción de editar entonces que pasa con las líneas en este caso las líneas pues se pueden editar con el Edit Spline pero las geometrías se editan con el Edit Poly y el Edit Poly se puede utilizar dando clic derecho convertir a editable poly y olvidarnos de lo que era la caja o se puede presionar X y escribir Edit Poly y buscar la herramienta recuerden que la herramienta no solo se busca con X sino también en esta lista de modificadores está entonces los modificadores también los van a encontrar acá y aquí los de edición está el Edit Poly pero lo importante es que nosotros sepamos que tenemos entonces la posibilidad de editar una figura y que se tiene en la figura se tiene los Vertex que es la representación de todos estos digamos todas estas esquinas los Edge que podríamos compararlos con los segmentos que teníamos en la línea que es la línea que une los dos puntos tenemos el Border que básicamente en este momento no podría haber un Border hasta no seleccionar un Polígono de hecho miremos que es un Polígono es la unión de esos cuatro lados si borro este pues ahora si tengo un Borde este sería el Borde y finalmente opciones para toda la figura en este caso Element sería el equivalente en la línea al Spline recordemos que la línea pues básicamente es como si tuviera ya el Edit Spline y tiene Vertex tiene Segment que es el equivalente a Edge y tiene Spline bueno, en Trimax ocurre algo curioso y es que generalmente la mejor manera de pronto aprender un software nuevo de hecho ocultar esta ventana de acá Redshift es tratar de acostumbrarse a que todas las herramientas están en la parte superior eso pues después de un estudio que se hizo y muchos programas funcionan así por ejemplo el paquete de Office todos los botones están arriba pero Trimax todo el tiempo digamos desde los 90 o desde donde digamos la fecha que salió que fue hace muchos años básicamente tenía esta forma de trabajar que es este Rollout este Rollout básicamente nos va a dar muchas opciones pero siempre hay que estar moviéndolo arriba y abajo arriba y abajo o los que tienen digamos la posibilidad de manejar varias pantallas o unas más grandes lo pueden extender un poco de esta manera observen algo curioso cuando yo me paro en Vertex efectivamente aparece un menú que se llama Edit Vertex pero si me voy a otro aparece otro que se llama Edit Edge y así sucesivamente con los demás sin embargo ¿por qué les estoy mencionando esto? porque de ahora en adelante o desde hace unos cuantos años en Trimax también se implementó el trabajo con esta opción estas opciones que hay aquí en la parte superior de hecho con este botón que se llama Show Ribbon se nos puede mostrar o se puede ocultar ese sistema de modelado de edición digamos más tipo escultura es decir otro tipo de forma de modelar opciones de selección opciones para pintar objetos no colorearlos sino hacer una brocha que tiene digamos piedritas palitos planticas y empezar a pintar sobre un terreno varios elementos por ejemplo y Populate que es un sistema de animación de personajes son de muy baja calidad porque son personajes que figuran como extras en nuestros renders y estas son las herramientas que se incluyeron pero la que a nosotros nos interesa justo en este video es la que se llama Modeling ¿por qué? porque en Modeling volvemos a tener lo mismo que tenemos acá Polygon Modeling tiene Vertex mirenlo ahí ya lo activé tiene Edge allá está activo tiene Border Polygon y Element básicamente Subselection Use Subselection es exactamente lo mismo que aquí Subselection tenemos por ejemplo Grow y Shrink que es hacer crecer la selección o encogerla también están aquí Grow y Shrink de hecho todos los menús que nosotros activemos que fue lo que les mostré por ejemplo Edge aparece menú Edge si me paro en Vertex aparece menú Vértices si me paro en Polygon aparece menú Polygon entonces cada uno elige cuál de los dos métodos le parece sin embargo sé que algunas herramientas no están incluidas en este menú otras sí y viceversa entonces generalmente la idea es acostumbrarse a utilizar este que es un poquito más avanzado y completo pero para los que llevamos trabajando en 3D Max mucho tiempo seguramente vamos a usar alguna forma de activar la herramienta desde acá aunque aquí también va a estar miren por ejemplo el Collapse y aquí está el Collapse con el clic derecho también aparecen algunas opciones por ejemplo el Collapse todos estos menús se pueden editar de hecho este menú que habilito con clic derecho puede cambiar si presiono Shift me sale otra cosa Control otra cosa Alt otra cosa entonces Control, Shift y Alt básicamente nos van a dar la forma de acceder a un diferente Quad esto se le llama Quad porque son como cuadrantes y en el Customize Custom User Interface también se tiene la opción de configurar esos Quad entonces miren que me aparece en el cuadrante de abajo miren ahí mover, rotar, escalar aquí está que me aparece en el cuadrante de arriba están todos los State congelar, descongelar y así sucesivamente si yo por ejemplo quiero agregar al cuadrante de abajo la opción de vamos a buscar una opción que todos conozcamos por ejemplo vamos a hacerle un Box por ejemplo lo agrego aquí entre mover y rotar y cuando haga clic miren que aquí está el Box entonces yo ya puedo crear el Box sin embargo eso no me interesa lo voy a borrar del Menú Item y ahí está lo podemos resetear si ustedes acostumbran a editar esto se acostumbran pueden guardar el archivo y llevarlo a otro equipo por si ya están muy acostumbrados o cargarlo cuando ya lleguen a ese nuevo equipo eso es la forma de editar los menús sin embargo también se pueden editar los atados por teclado la forma en como se comporta el mouse si están acostumbrados a como se trabaja en Maya pero lo pueden cambiar aquí a que tengan otro estilo de Maya la forma de selección de Maya ahí está efectivamente la ventaja que tenemos que los dos programas ahora pertenecen como a la misma compañía sin embargo entonces continuemos estábamos con el tema de modelado orgánico y lo importante es saber que los programas 3D surgen a partir de líneas por eso nosotros comenzamos el tema de modelado a partir de líneas ¿qué es lo que tenemos? pues básicamente que cuando yo dibujo digamos una forma cuadrada no olvidemos el imán el imán me permite a mí construir o pegarme a diferentes cosas si presiono alt y click perdón shift y click derecho lo puedo configurar directamente desde aquí para que se me pegue a la figura que yo quiero entonces si yo tengo por ejemplo este rectángulo y posteriormente lo duplico lo que tendría acá efectivamente es como como una visión una visión de dos elementos planos pero a la hora de crear un programa 3D lo que se trató de hacer fue empezaron creando puntos vertex es decir vamos a hacerlo completo entonces yo lo que hice fue vamos a crear una línea que perfectamente me deja me deje construir aquí entonces vengo acá vengo acá vengo acá y finalmente cierre que fue lo que hice logre ubicar puntos que nosotros llamamos vertex en un entorno en que vista en front logre unir esos puntos con algo que se llama segmento y por lo tanto creé construí perdón una forma sin embargo pues esta forma yo la puedo copiar pero cuál es mi limitante acá y por qué no puedo lograr un entorno 3D porque tengo efectivamente un lienzo que solo se mueve en X y en Y entonces visualmente nosotros podríamos simular que esto fuera 3D tratando de unir digamos y conectar puntos para simular que esto es una figura que nos da digamos un volumen como tal sin embargo si nos vamos a una vista bidimensional tridimensional nos damos cuenta que al fin y al cabo es solamente un engaño entonces que lograron después de haber creado puntos y líneas que unían los puntos lograr digamos trasladar un objeto o una forma en tres dimensiones es decir no moverlo en X y en Y sino también alejarlo en Z en el caso de Max el Z es proyectado hacia arriba como si los objetos que planearon al inicio todos los dibujaron en una vista superior entonces miren que en este caso pues yo tendría efectivamente las dos figuras pero me faltaría conectar esto para eso pues voy a utilizar aquí rápidamente para evacuar este ejercicio la opción de Edit Spline entonces en este momento lo que podríamos hacer es generar una unión entre las dos en este caso tenemos una opción que llama Touch ya la hemos visto y finalmente para no tener que ir conectando y creando nuevas líneas de un lado al otro aquí tenemos una opción que llama Cross Action y se conecta entonces que hizo un ingeniero a la hora de crear un software 3D efectivamente una forma en alambre como nosotros vemos la estructura de cualquier muñeco de plastilina o cualquier figura navideña internamente puede tener alambre pero está cubierto de una capa y nosotros en este momento pues no tenemos ninguna capa de hecho miren yo construyo una esfera acá ella ya está sólida pero esto se sigue viendo totalmente plano que debería hacer entonces tratar de entender de dónde surge el polígono el polígono surge efectivamente de rellenar esta cara que está compuesta de cuatro lados y en este momento pues nosotros le agregamos un modificador Surface para poder recrear esa superficie pero en realidad lo que nosotros tenemos acá es un un polígono esperen yo aquí le quito ese suavizado con el modificador Smooth ahí está entonces se acaba de crear un polígono entonces de ahí proviene todo el tema de nuestro modelado y nosotros esta figura pues ya la podemos hacer fácilmente en cualquier programa 3D y es crear una caja internamente que tiene pues se puede alterar con nuestro Edit Poly y se le pueden analizar y modificar todos los elementos que les acabo de mostrar de dónde surgen y cómo se cambian entonces uno que hace con la herramienta Edit Poly uno lo que hace es tratar de entrar en polígono mover el polígono entrar en Vertex alterar la posición del Vertex pero cuando ya está por ejemplo una figura tan pretenciosa como en el polígono puede utilizar la herramienta escalar puede utilizar la herramienta rotar y de esa manera se pueden editar las geometrías como lo hacíamos con las líneas pero con figuras mucho más complejas entonces lo que vamos a hacer hoy es entender efectivamente cómo podemos nosotros utilizar esta información para poder modelar figuras y la materia prima de nosotros se va a convertir en algo que se conoce como Blueprints los Blueprints o los Sheets básicamente son dibujos o ilustraciones que nosotros realmente realizamos teniendo en cuenta siempre una proporción es decir teniendo en cuenta que nosotros vamos a tratar de hacer coincidir de cierta manera nuestros dibujos en cuanto a proporción es decir por ejemplo miremos este cráneo la altura de las cuencas de los ojos efectivamente viene acá y deben coincidir con la otra imagen que vamos a dibujar lateralmente entonces los Blueprints son referencias que vamos a utilizar para llevarlas dentro del 3D y poder modelar teniendo en cuenta una guía esa guía vamos a poner una imagen que a la hora de ir a Left vamos a ver siempre esta imagen a ver cómo cómo se compara con nuestro modelado y otra en front algunos artistas hacen otras referencias desde otros ángulos y hay Blueprints de todo es decir hay Blueprints de personajes hay Blueprints de por ejemplo de en este caso pues tenemos en esta página de Pinterest tenemos muchos Blueprints lo importante es que nosotros tengamos la posibilidad de buscar en diferentes alternativas si no tenemos la habilidad de modelar hay una página que se llama de Blueprints.com aunque aquí hay muchos vehículos pues se puede buscar por base de datos y otro tipo de cosas miren que nosotros podríamos decirle este Blueprint algunos son de pago otros son gratuitos estas ilustraciones o estos bocetos los podemos hacer a mano y a partir de eso pues nosotros podríamos empezar a construir digamos nuestro personaje hay otras personas que por ejemplo trabajan el tema de fotografías toman fotos y las tratan de ubicar de una manera especial que coincidan todos los aspectos para eso deberíamos tener un tripo de tener la cámara fija y que el personaje pues no se acerque ni se aleje mucho cuando esté cambiando de posición pero esto lo podemos ajustar en Photoshop para que nos coincida y se termina convirtiendo en nuestra referencia para modelar un personaje mucho más digamos proporcional porque a esto pues después de tener la malla hay que trabajarle el tema de materiales de uves y obviamente es un proceso largo que es en este caso el que vamos a comenzar bueno que otros blueprints hay hay blueprints de por ejemplo de otros objetos vamos a mirar acá de objetos sencillos por ejemplo este lo saqué de una página que no es dedicada a blueprints pero básicamente los utilicé como para poder hacer un ejercicio simple de modelado y miren que nosotros tenemos en este caso una tostadorcita para eso pues yo utilicé una página que se llama pixel squid pixel squid y uno lo que puede hacer en esta página es darle clic sostenido y girar para poder mirar la figura desde diferentes direcciones que es importante acá que esta página no la vamos a ver como la página de los blueprints no realmente es una página atrás de donde ustedes mismos pueden subir sus productos para efectivamente luego vender estas imágenes esto es para comprarlo y para poder hacerlo una composición en photoshop en illustrator o digamos en un after effects o en cualquier otra figura lo que le da al artista la posibilidad de obtener un render en todas las direcciones y ya no tiene pues que comprar el modelo y renderizarlo para poder producir la imagen bueno pero entonces lo importante de esta clase de hoy efectivamente es entender cómo funciona el modelado orgánico y en qué consiste básicamente el sistema poligonal y aprender efectivamente cómo hacer para que nuestros bocetos hechos en illustrator en photoshop o las fotografías que les acabo de mencionar que nos ayudan a hacer los blueprints o los sheets de nuestro personaje de nuestro vehículo de nuestro objeto se puedan llevar a 3D Max y ver de esta manera vamos a ver por ejemplo el de la tostadora entonces miren que son unas imágenes de referencia que me van a permitir a mí dibujar un objeto de tal manera que yo pueda ir a front y verificar que el ancho de nuestro modelado coincida con la referencia puedo ir a left y verificar que digamos el largo de nuestro modelado coincida y de esta manera pues nosotros poder empezar a utilizar el edit poly como herramienta principal de modelado para poder construir la figura en este caso pues estoy haciendo una demostración rápida de lo que se viene en el siguiente video pero la información es la siguiente yo puedo seleccionar digamos esta cara y borrarla posteriormente puedo acudir a una opción que se llama symmetry que lo que va a hacer es duplicar en este caso me duplicó el lado derecho que no había nada entonces yo le puedo decir invertir finalmente pues puedo utilizar herramientas que ya vienen aquí como esta por ejemplo que se llama sweep loop entonces voy a generar un corte aquí de hecho me puedo parar en top y voy a tratar de marcar un corte aquí donde empieza el agujero otro corte acá y finalmente pues voy haciendo digamos los diferentes cortes de la figura esto pues todavía estaría muy muy cuadrado pero nosotros tenemos que tener en cuenta que al final nosotros trabajamos con una técnica que se llama subdivision surface y al final pues esto se va a replicar la información de tal manera que nosotros vamos a tener nuestra tostadora en baja calidad al inicio y posteriormente con turbo smooth le vamos a poner mucha más calidad sin embargo hay un tema que se llama hard surface y es tratar de generar superficies duras es decir miren que esto todo se ve muy muy blando muy muy delgado entonces nosotros podríamos tratar de evitar que esto se nos aplane de esta manera o que se nos hagan curvas acá cuando van totalmente rectas tratando de generar nuevas subdivisiones y para eso pues nosotros tendríamos que tener digamos un poco más de experiencia que es lo que vamos a tratar de generar miren que yo solo estoy editando este lado ahí acabo de generar uno miren que ahora se hace más más recto ¿por qué? porque acabo de ubicar una nueva subdivisión que va a evitar que nuestra figura cuando se le aplique el Turbo Smooth que es el subdivision surface suavice desde este punto hasta este punto trate de crear una curva mirenlo ahí él trata de crear efectivamente una curva entre esos dos puntos vamos a mirarlo miren desde aquí hasta aquí todo como formando una curva pero si yo le digo no, no, no vamos a tener que tener muchas más subdivisiones para que él entienda que ahí va a haber más rigidez entonces al poner ese segmento ahí básicamente se mantiene la figura más plana lo mismo sucede si no quisiera que esto se suavizara en esta forma entonces trataría de poner otra subdivisión por acá y miren que ya él no se va a suavizar desde allá pero en este caso la voy a quitar porque creo que sí debería estar más o menos ahí entonces ahí tendría la subdivisión otro ejemplo sería en este caso vamos a ver si yo tengo aquí la suficiente cantidad de segmentos que esta herramienta le permite a uno efectivamente entrar en polígonos y utilizar opciones que veíamos anteriormente como modificadores que se llama extrude y venir aquí y hacer una especie de extrude entonces de esta forma pues nosotros hicimos que el polígono se fuera un poco hacia abajo de hecho en la vista left podríamos mirar que tan abajo alt x es una opción que nos permite efectivamente elegir hasta que punto va a bajar si nuestros polígonos de la parte inferior quedaron muy abajo miren que podemos tranquilamente corregir eso me paré en vertex hice una región y lo subí más o menos a donde debería ir y de esa manera pues vamos como moldeando la figura sin embargo miren el efecto que se va a generar es un poco feo en los huecos pero es lo mismo hard surface significa tratar de mantener unas áreas de una forma dura entonces para eso pues yo tengo que apoyarme del sweep blue o del connect hay otra herramienta que nos permite conectar de hecho mirenla acá yo podría seleccionar este lado venir aquí donde dice modify selection decirle seleccionar en anillo y miren que se van a seleccionar esto esto va a ir dando la vuelta después de dar la vuelta va a entrar en el agujero y finalmente va a ser una selección en anillo todo completo cuando ya lo tengo aquí en loops hay una opción que se llama connect la puedo usar click y me genera la conexión en todo el medio como lo muestra el dibujo de ejemplo del software miren los que están seleccionados al lado izquierdo y miren después de hacer el connect que fue lo que el conecto o sea genera una línea recta entre los que están seleccionados y eso es una conexión pero yo los que tengo seleccionados son todos los que dan la vuelta entonces cuando le digo connect se conectan de esta manera pero yo puedo entrar en connect settings que es exactamente lo mismo que venir acá y utilizar connect por ejemplo mírenlo acá settings es lo mismo mirenlo ahí está yo le puedo decir haga dos y esos dos sepárelos entre sí de hecho es con la opción de pinch que queden bien pegaditos al borde ¿para qué? para que esto no se me suavice tanto y se me dan los agujeros que vemos ahora tan deformes entonces le digo ok luego voy a hacer otro anillo de selección en esta dirección vamos a entrar aquí ring mírenlo ahí o incluso si quiero evitar digamos tantas opciones puedo hacer una región que solo involucra esta selección del medio y vengo y utilizo la opción de connect setting en este caso los voy a llevar más al borde ahí está y finalmente la última conexión que quiero hacer es aquí al interior para que haya una doble segmentación en este punto de hecho miremos cómo va miren que se está generando sí pero todavía le falta suavizarse mejor entonces lo que yo voy a hacer en este caso es tratar de generar una nueva conexión vamos a hacer una nueva conexión al interior entonces en este caso voy a crear aquí con el swift loop una acá como se me está suavizando desde aquí hasta el borde miren ahí desde ahí hasta el borde yo podría podría evitar que eso no se produzca aunque ahí pues el resultado se ve interesante sin embargo estas barriguitas son las que no me gustan nosotros podríamos mitigar ese efecto simplemente tratando de deslizar para que no haya una tensión en esta distribución tratar de seleccionar estos dos y juntarlos un poco entre sí entonces vamos a mover primero este y luego movemos este otro para que haya una distribución más uniforme de los polígonos que no tienen que tener ese hard surface para que el efecto efectivamente no se vea tan marcado ahí todavía se ve un poco pero se puede mitigar un poco entonces de esta manera pues nosotros podríamos generar este tipo de figura pues pueden hacer muchas otras cosas sin embargo este es el esquema que yo efectivamente quiero que aprendamos a trabajar a ubicar los blueprints a generar esta figura voy a tratar de hacer aquí una última demostración que es el el inset voy a generar un inset que es un duplicado de un polígono hacia el interior como un outline y luego voy a utilizar en lugar del extrude este que se llama bebel que hace lo mismo miren hace crecer el extrude pero adicional a eso lo hace encoger un poco entonces de esta manera pues tendría digamos este otro perfil este otro elemento que se ve ahí que salió como lo tenía nuestra tostadora más o menos ahí y lo que puedo hacer es para que se vea mejor el efecto vuelve y juega el tema de hard surface para que se vea más el pliegue del corte podría yo seleccionar aquí en anillo todos alrededor de esta figura venir a loops decirle que me haga un connect miren que ahí está ubicando dos voy a decirle que haga solo uno y ese lo puedo deslizar con pinch hacia este 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 extremo pues al tenerlo ahí pues efectivamente lo que vamos a tener es un efecto mucho más rígido en el pliegue de hecho lo voy a quitar con control z vamos a ver si funciona no está devolviéndose vamos a ver ahí no está haciendo control z pero en realidad pues es eliminar esta figura vamos a ver si ahí tampoco entonces en teoría bueno mal modelada pero por ahí va pues básicamente hay que mantener un poco más de rigidez en la figura sobre todo abajo que está como una pantalla pero todo consiste exactamente en lo mismo es tratar de generar subdivisiones entonces en este caso pues yo podría venir aquí a a subloop y tratar de poner un corte acá para mantener un poco más la rigidez vamos a ver si ahí les puedo mostrar el ejemplo del control z mirenlo ahí ya está más rígido abajo entonces control z todavía sigue sin funcionar el control z pero bueno de esta manera pues podríamos generar este tipo de modelados los modelados no solo se hacen con este tipo de bloop recordemos que hay otros por ejemplo este del sac boy que es este personaje de de playstation obviamente pues ahí se me cambió el blueprint pero la idea con el blueprint es que una imagen muestre el lateral y la otra imagen pues nos muestre el frontal entonces de esta manera pues nosotros podríamos empezar a generar el modelado bueno básicamente esa es la introducción a edit poly o el repaso para los que ya de pronto habían visto algún otro ejercicio para poder trabajar el tema del modelado en el siguiente video pues vamos a trabajar el tema del modelado de esta silla para poder trabajar digamos estas técnicas que acabamos de ver estos son los pasos para ubicar los blueprints y obviamente los blueprints los dejaré en la descripción de esta silla y 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